Hola Houston, espero que pasaron el día de Acción de Gracias súper rico con sus familias y amistades. Y después de un día lluvioso, vamos a hablar sobre mejores condiciones para el viernes. Bueno, por lo menos estaremos secos, pero va a estar frío, especialmente por la mañana. Sí, los invitados se van a quedar a pasear aquí en H-Town este fin de semana. Ojo que esperamos más lluvia el sábado por la tarde y noche entrando a el domingo, pero parece que termine temprano con un poquito de solecito por la tarde el domingo. Si van a salir de compras temprano para el viernes negro, abrígate. Temperaturas estarán en los 40 grados con un poquito de brisa desde el norte por la mañana, así que va a estar frío y se va a sentir frío. Durante el día mayormente soleado y fresco con máximas solamente alcanzando a los altos 50, quizás bajo 60 grados y no se espera otra noche fría entrando a el sábado. Mayormente nublado durante el día el sábado con máximas en el rango de los 60 grados. Lluvia empezando por la tarde y terminando temprano el domingo con una mínima de 51 grados. Decreciente nubosidad el domingo con máximas alrededor de 66 grados. Bueno, ¿cuánta precipitación esperamos con esta segunda ronda de lluvia? De entre media pulgada hasta pulgada y media, pero no esperamos ni tiempo severo con esta segunda sistema ni tampoco tormentas eléctricas. Si van al partido de los Texans contra los Jets de Nueva York el domingo, lluvias leves terminan temprano. Y ya al principio del juego a mediodía esperamos condiciones secas, aún mayormente nublado con temperaturas en los bajos 60. Su pronóstico extendido para el sureste de Texas, bueno, un poquito para arriba y para abajo. Fresco para el fin de semana con otra ronda de lluvia seco y cerca del promedio entrando a la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!